Hola amigos de YouTube, hoy vengo con un video, yo recitando un poema titulado Ser Hombre. Ser Hombre no es nada más que ser varón, simplemente sirve individuo del sexo masculino. Ser Hombre es hacer las cosas, no buscar razones, para demostrar que no se puede hacer. Ser Hombre es levantarse cada vez que se cae o se fracasa, en vez de explicar por qué se fracasa. Ser Hombre es ser digno, consciente de sus actos y responsable. Ser Hombre es saber lo que tiene que hacer y hacerlo, saber lo que tiene que decir y decirlo. Ser Hombre es también decirnos. Ser Hombre es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu, soñar con algo grande. Ser Hombre es ser persona, es decir, alguien distinto y diferente a los demás. Ser Hombre es ser creador de algo, un hogar, un negocio, un puesto, un sistema de vida. Ser Hombre es entender el trabajo, no solamente como necesidad, sino también como privilegio y don que dignifica y enorgullece. Ser Hombre es tener vergüenza, sentir vergüenza de buscarse, de burlarse de una mujer, de abusar del débil, de mentir al ingenuo. Ser Hombre es comprender la necesidad de adoptar una disciplina basada en principios sanos y sujetarse por una propia debilidad, voluntad y esa disciplina. Ser Hombre es comprender que la vida no es algo que nos da ya hecho, sino que es la oportunidad para hacer algo bien hecho y de trascendencia. Hombre de esta talla y de este acusenia, lo necesita el mundo, lo reclama México y lo explica Dios. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias.